Pienso en encontrarme en otro tiempo Pero la realidad y siento dolor Pienso en regresar, viajar en el tiempo Sin miedos cruzar el cilindro Busco sin cesar ganos correctos No quiero encontrar que he perdido esto Al mirar atrás yo de donde vengo Sigo caminando en silencio Oh 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 Sigo andando sin mirar atrás Tratando de escapar La realidad Si en el sendero tropiezo Me vuelvo a levantar No me hundiré No Vende solo temor Mientras matamos en el desierto Los creyentes se hacen necios Oh Oh Sigo andando sin mirar atrás Tratando de escapar La realidad Si en el sendero tropiezo Me vuelvo a levantar No me hundiré No 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 Vuelvo a entender, vuelve con el tiempo todo lo que fue en algún momento. Y al final sabré si era lo correcto, hoy ya no lo sé, hoy ya no lo sé. Y al final sabré si era lo correcto, hoy ya no lo sé. Y al final sabré si era lo correcto.